muy buenas chicos qué tal cómo están sean bienvenidos yo su amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy quiero hablarles sobre cómo llegar de nivel 36 a 45 he visto que la guía del nivel 1 a 45 les ha ido bastante bien le ha gustado a mucha gente en este caso a muchos de mis seguidores con lo cual considero que es una guía que está bastante bien vale aquí tengo en pantalla pues básicamente lo que vamos a hablar en esta guía de los cuales pues obviamente a partir del nivel 36 al 45 ya estaremos viendo algo más más complicado sobre todo para subir el nivel y que ya vamos a enfrentarnos a monstruos que necesitan o requieren un equipamiento más específico y requieren pues obviamente que nosotros pues estemos a la altura de los desafíos vale también antes de que yo empiece a explicar cada una de estas cosas si quisiera hablarles un poquito más sobre precisamente sobre todo lo que tiene que ver con con el vídeo anterior primero que nada chicos me gustaría darles gracias pues porque el vídeo ha recibido bastantes vistas en este caso lleva 36 likes ya y pues obviamente tengo 1200 suscriptores con lo cual debe bastante bien el vídeo ha sido visto 888 89 veces cuatro personas han agradecido otros pues no pues otros siguen por ahí les ha gustado el bando pues bueno está bastante bien el vídeo vtuber jugando que es una opción xyz en esta guía chicos pues les he explicado un poquito pues prácticamente todo lo que necesitaban para poder subir al nivel 35 de manera sencilla rápida y sin problema vale como tal les muestro por ejemplo aquí pues obviamente el diseño está bastante bien el diseño de una persona que me gusta en este caso de hecho con jim nos ha ido bastante bien pues no es que haya ganado muchísimo dinero con ellos tomando unos 10 10 pesos estimados estamos hablando de menos de un dólar ya pues la mitad de un dólar se podría decir si estamos hablando en cuestiones de ganas pero lo que realmente me interesa es que se ha ido para arriba vale con lo cual a mucha gente le ha estado interesando lo que es el vídeo entonces por esa razón he decidido hacer la segunda parte en la cual pues voy a mostrarles qué es lo que se tiene que hacer para subir a nivel 45 si bien es un poquito atropellado un poquito más tardado me ha tomado aproximadamente dos meses he llegado el día 20 de enero este vídeo obviamente lo ha trazado hasta el día 30 casi 10 días después de hecho porque me da flojera porque estoy el otro más sin embargo estoy en nivel 45 no ha subido a nivel 46 porque precisamente quiero hablar de estas cuestiones con ustedes así que vamos al vídeo porque de por sí va a tardar el vídeo ya me ha extendido bastante así que vamos para allá el chico antes de irnos a cualquier otra cosa quiero aclarar que esta guía lo hago con la intención de que aquellos que pues ya están avanzados lleguen de manera más rápida a unos niveles mucho más altos o si tienen algún problema de subir pues bueno puedan guiarse de esta guía y lo hago con la intención de que ustedes aprendan lo más importante del juego y les sirva de algo no recomiendo que esta guía la sigan si usted está empezando en genshin impact porque precisamente la guía está hecha repito para aquellas personas que ya tienen un poquito de experiencia y puedan subir más rápido pues obviamente por aquí de estos problemas igual al novato les puede servir pero lo más importante siempre va a ser la experiencia cuando yo empecé a jugar genshin impact y antes de hacer estos vídeos pues yo disfruté del juego cometí errores aprendí etcétera y el día de hoy pues ya soy un gran jugador de nivel a r 58 en mi cuenta principal y pues bueno he decidido pasar mi conocimiento a ustedes bien así que si queda entendido esta parte de que es lo más importante pues bueno la experiencia de usted lo juegue sin ninguna guía y aprenda de sus errores vale el segundo paso que usted debe conseguir después de llegar a r si te re perdón a r 36 35 es que usted debe terminar pues básicamente todas las misiones de arcontes ya las misiones de arcontes que son las especiales que están aquí si no me recuerdo debe estar aquí no está es todo vale estas zonas de arcontes no vale aquí no a ver dónde está vale está aquí en donde está cuanto de tratar a bueno en fin tienen que llegar hasta la última misión de arcontes perdón que me pierdo ahí que básicamente es en la isla watatsumi aquí me pasó en la suma ya que es aquí vale yo he llegado hasta aquí sin necesidad obviamente de desbloquear en economía ya he llegado hasta aquí donde me han pedido desbloquear unos pilares que en este caso este último pilar que voy a mostrarles aquí que es este que está aquí y pues bueno que es para desbloquear pues básicamente todos lugares para poder llegar a economía y bien la historia ya prácticamente terminó antes de que con com y te hiciera el trato con sara para que tuviera el cese de la de la como se llama de la de la guerra que esto te lo dan aquí en la isla de sangonomi ya como pueden ver ya también es bloqueado prácticamente todo el mapa de inazuma que es algo bastante importante y relevante también pues bueno hasta aquí pues la experiencia me ha permitido llegar al nivel 45 como pueden ver tengo nivel 45 y tengo una experiencia mucho mayor a la requerida de nivel 45 pero no he pasado de ahí precisamente porque quiero que ustedes pues vean que realmente si se puede subir en dos meses aproximadamente jugando un poquito de día un poquito de noche y así sucesivamente o bueno puedes llegar a ese nivel sin necesidad de matarte y tener unos personajes chetadísimos y estar todo el día jugando vale bien vamos al segundo apartado el siguiente perdón en otro punto importante que tengo que aclarar aquí es que como ganamos la experiencia va a haber momentos en los que ustedes se va a quedar sin alguna x millón x y z misión ya sobre todo tenga cuidado que a la hora de hacer las misiones trate de escoger aquellas que les den proto gemas para que pues usted puede seguir tirando por personajes x y z y con lo cual puedan aumentar tomen en cuenta que esta recompensa de aventura es la que les va a ayudar a subir de nivel con lo cual las misiones con mayor experiencia aventura pues obviamente les va a ayudar a crecer más rápido esto es súper importante que las misiones secundarias las usen bueno va a llegar un momento en el cual ustedes van a estar haciendo misiones secundarias las cuales les van a dar prácticamente unas llaves para abrir estas misiones que están aquí estas misiones son secundarias y no necesariamente tienen que hacerlas todas vale en mi caso aquí por ejemplo falta la de clic falta la de jean y falta otra que no recuerdo cuál es que ya las he terminado con lo cual pues la ha ido desbloqueando con las llaves estas llaves que están aquí donde consigo esta llave que están aquí de color morado pues ésta me la dan cuando hago las misiones diarias vale te dan por cada cuatro llaves que tú consigas te dan una llave morada con lo cual puede pues obviamente liberar estas misiones en este caso no me aparecen aquí porque precisamente ya las he hecho y supongo que estarán aquí guardadas en el archivero vale donde pues obviamente se ven todas las misiones y demás personajes del diario de viajes vale por ejemplo aquí están mostan aquí están las misiones secundarias como pueden ver todas estas son las que se pueden o se o he hecho vale aquí está amber cae ya y todos estos son los actos que se van pasando de cada uno como podemos ver aquí aparecen varias cosas en este caso yo ya tengo por ejemplo la deseado ya tengo la ajustado en este caso me falta aquí la de jean y la del clip que no recuerdo dónde están exactamente pero simplemente he hecho esa y con eso he ganado bastante experiencia vale así que no hay problema de decir que no puedes subir a nivel 45 de manera sencilla así que hay que tomar en cuenta el también conseguir esas llaves de las misiones diarias para que pues obviamente usted puede hacer estas misiones legendarias puede ser usted escoger al azar cualquiera de ellas pero si antes de que me vaya tomen en cuenta de sacar la misión la misión de songly vale aquí hay dos que me faltan de songly que no sé dónde carajo las voy a encontrar pero tengo un segundo la voy a buscar para que usted la vea vale aquí lo encontrado chicos en el diario de viaje misiones legendarias que esto es aquí dentro de esto aquí en archivos vale vamos aquí al diario libro diario diario de viaje vale aquí está vale qué es lo que ha pasado me he venido aquí en las misiones legendarias como pueden ver están hechas las de cada uno de estos son personajes que hemos hecho aquí está la de clic y la de jean que yo les mencioné que yo hice y aquí está también por ejemplo albedo que también la tienes que hacer que está la hice precisamente porque cuando salió de nuevo el evento de espina dragón pues bueno aproveché para hacerla éste ya salen de base también hice las dos de songly que son necesarias para que usted pueda desbloquear al voz de ashdaha vale sin ese voz usted no puede mejorar a otros a otros personajes cuál es ese voz bueno es el que se parece a un dragón que es la mascota de songly vale que es básicamente un dragarto gigante que es la máxima evolución de éste vale que es el que está aquí en bajo sometemos los dragones vale cuáles vamos a verlo para que se los enseñe una vez que usted haya concluido todas las misiones de songly legendarias como son dos de bloquearla pues les van a dar a este jefe este jefe lo que hace es que les va a dar ciertas piezas o inclusive les va a dar prototipos para seguir sacando armas de free to play con lo cual está bastante bien y obviamente tomarse en cuenta que es un jefe bastante difícil en este caso yo no voy a enfrentar porque ya lo enfrentado anteriormente y no hay necesidad de hacerlo puesto que me ha llegado si tomen en cuenta que es importante que alguna persona les ayude a enfrentarlo en posteriores semanas porque esto también le da un logro y protogema si usted lo enfrenta cuatro veces o sea cuatro semanas seguidas pues puede que le salga los diferentes tipos de hallazgos que son cuatro con lo cual usted puede obtener también una cierta cantidad de protegemas por haberlo matado todo si no puede lograrlo trate de hacerlo en línea y si no pues consiganse amigos que es lo mejor porque hay gente en línea que definitivamente no comprende cómo va el juego y es muy difícil enfrentarse a este boss e inclusive también como puede hacer también hay que tratar de llegar lo más rápido posible este nivel 35 al voz de signora cuál es el voz de signora bueno este está aquí para avanzar en la historia chicos se van a enfrentar obviamente a diferentes retos van a llegar en la suma donde pues obviamente después de haber pasado cierta parte de la historia van a tener que entrar al castillo de la shogun raiden y nos vamos a tener que enfrentar al jefe signora otro de los jefes que es necesario para mejorar personajes en cuanto al juego vale por ejemplo los personajes y nos suman varios de ellos para mejorarlo a partir del nivel 10 que todavía en esta altura no lo vas a necesitar pero los recursos y pues bueno tendrás que enfrentarte a esta preciosura que está aquí que se llama signora que básicamente es el primer enemigo factor que nos encontramos en el monster y que ahora sí nos vamos a enfrentar a ella y agarrarnos a porrazos para que pues bueno logremos sacarlo esto con el fin lo van a sacar con el fin de sacar los materiales que le puedan servir a futuro el nivel 50 para seguir mejorando sus habilidades de sus personajes preferidos obviamente lo que requieran de este personaje a nivel 10 debilidad si no mal recuerdo vale bien pasemos al siguiente apartado bien dentro de las misiones secundarias chicos también para subir rápido el nivel que al día de hoy probablemente ustedes dirán bueno eso no me sirve para nada sí que les va a servir a un futuro y en mi caso quiero mostrarle vale en este caso hay una misión no recuerdo exactamente hay una misión secundaria ya donde tú tienes que ir a conseguir con madame ping si esta señorita que está aquí que te se las enseño bien en este caso no está madame ping aquí pero bueno por lo general siempre está aquí en esta tetera de aquí y esta misión si no mal recuerdo debe ser una donde ustedes van a conocer por primera vez a jan fey vale vamos a ver debe estar por aquí entre libros vale en diario de viaje vale perdón quien quiere ver donde ustedes van a conocer a jan fey y precisamente van a conocer o les van a dar el artefacto de la regla tetera vale en este caso no aparece ya aquí no pasa no pasa nada porque es una misión x y z donde pues ustedes le van a dar este artefacto que se llama regla tetera en donde ustedes van a poder hacer varias cosas entre ellas conseguir 20 libros de experiencia y obviamente van a poder conseguir también material de mejores personajes vamos a ver no más materiales de personas pero van a poder conseguir unos protógenos vale vamos para adentro este artefacto como ya dije después de que hagan cierta misión donde tiene que ver con jan fey el personaje que es como un maguito de fuego vale que no sé si lo tengo creo que no lo tengo entre mis personajes bueno van a poder entrar a lo que es el mundo de la regla tetera van a poder hablar con gord y vale gord y les va a pedir ciertas cosas entre las cuales pues obviamente usted va a poder subir el rango de confianza y va a poder ganar estas moneditas que se llaman intra mora para qué sirven esas moneditas el máximo nivel hasta el día de hoy es 10 yo ya prácticamente estoy en 10 lo empecé aproximadamente en el nivel 30 28 25 no recuerdo exactamente en qué nivel te lo liberan pero cuando te sale la misión por lo general van simplemente hacerla y obtienen la regla tetera como y que me da la regla tetera primero que nada para poder subir la regla tetera lo que usted tiene que hacer es pues crear fabricar objetos los cuales obviamente al ponerlos en tu mundo pues vas a ganar cierta experiencia para obviamente crear más mona vale que es lo que tengo que hacer primero que nada comprar decoraciones perdón planos de decoración entonces yo vengo aquí con la mora que tengo aquí por ejemplo tengo 156 voy a venir y voy a comprar un prototipo de esto vale cada uno de estos al comprarlos pues obviamente te quita mora una vez que tengas esa mora ya tú vas a pasar aquí ya y vas a buscar un objeto que tenga un diseño con color azulito vale va a tener un iconito en la parte de arriba como es este de aquí en este que está acá va a tener un iconito como este de aquí arriba que aparece en color azulito ya el cual tú vas a ganar cada vez que realices un un objeto vale cómo funciona bueno simplemente vienes aquí le da por ejemplo crear y ya creaste el objeto cuando pase el tiempo determinado que serían tres horas hasta el día siguiente o en este caso si yo que lo estoy haciendo la una en la tarde pues prácticamente va a ser la una de la mañana una o dos de la mañana pues obviamente baja te van a del objeto y ya ganarán los puntos vale ahora como aceleró ese proceso me da flojera esperar bueno gordi te vende por día por intra mora perdón te vende unas cositas que se llaman frascos de velocidad adeptica este fraco lo que hace te dará cinco por día cuesta en 10 de mora son 50 50 de intra mora perdón con lo cual pues vas a poder tener por día 50 que es lo que hace ese fraco bueno ese fraco lo único que hace es que tú vienes aquí a crear decoración y pues obviamente vas a obtener el objeto de manera rápida con lo cual pues vas a poder ponerlo en la relájate entera vale en este caso a mí no me dio los puntos porque pues ya había tenido ese objeto ya lo había creado una vez y posteriormente cuando ya tengas ese objeto como gano más intra mora bueno aquí ustedes pueden ver que existe aquí gordi me maneja cuánta intra mora estoy ganando aproximadamente vale aquí maneja un rango en esta parte de aquí recompensa de rango vale no no es recompensa de rango dejen ay dios donde era aquí perdón perdón aquí vale aquí por tantas por tanta energía que tú tengas ya en este caso yo tengo mil 19 mil 600 610 yo estoy ganando 28 monedas por hora vale el máximo es 30 monedas es decir con 20.000 y te dice el nombre del padre obviamente de lo que lo que tú estás ganando olvides el nombre de su mansión lujosa palacio etcétera a usted lo que les interesa es ganar la mayor cantidad de de monedas intra mora para poder crear más objetos para poder crear más cosas y al final después de que lleguen a rango 10 porque esto obviamente va subiendo por rango cada 1500 objetos o puntos que gana por cada objeto que usted haga gana 60 puntos ya hasta un total de 1500 por nivel vale usted va a empezar en el nivel 1 vale en este caso el nivel 1 y 2 y 3 son facilito de subir ya pues bueno básicamente va a ir subiendo los niveles les van a dar dos cosas usted las van creando sí y las va poniendo en su mundo como pueden ver en mi caso como llegué yo a tener tanto y ganar tantas moneditas pues bueno primero que nada no vas a ganar el máximo tope que serían 2400 que el tope máximo de intra mora que puedes ganar cuando tienes nivel 10 porque precisamente vas a empezar a nivel 1 te van a dar 300 400 600 máximo 800 y aparte vas a ir ganando de poco a poco hay dos maneras de cómo ganar el máximo de monedas por así decirlo llegar a 20 mil en mi caso tú vas a empezar en esta isla vale te van a dar un pequeño espacio de isla marcado por este color blanco con lo cual pues bueno tú vas a poder crear cosas como pueden ver yo estoy creando cosas aquí al azar precisamente porque no me interesa yo ya conozco cómo funciona el sistema no me interesaba pues sacar cualquier objeto hasta eso es recomendable que ustedes saquen los objetos de color morado primero cuáles son los objetos de color morado porque porque esto le dan 90 a 100 puntos de experiencia para la intra mora para ganar más intra mora mal cómo es esto posible bien ustedes se fijan este objeto viene en color morado vale todos los objetos en color morado usted vaya de principio a fin a hacerlos todos no importa no importa de qué región sea usted haga puros morados todos los morados que vea vale una vez que ya tenga todo morado pase a los azules luego los verdes y sucesivamente a los de color más bajo que serían los los verdes vale estos independientemente de los 60 puntos que te da de creación te va a dar un puntaje si te va a dar un puntaje dentro de la energía de ética que puedes ganar para generar más intra mora donde veo cuánto puntaje tiene un objeto por ejemplo si yo vengo aquí y saco un objeto vamos a vamos al primer piso perdón la primera isla porque son cuatro dentro de un mundo adéptico por ejemplo si yo saco esta barrera que está aquí más nuestra si yo saco por ejemplo esta barrera aquí y por ejemplo quito está de acá vamos a quitar este objeto vamos a quitar este objeto que va a pasar miren aquí abajito en la parte de abajo cuando no lo alcanzan a ver porque no lo pongo voy a mover mi avatar porque pues no me deja que se los muestre vamos a ponerlo aquí viene y voy a quitar la barra donde está la barra la barra la barra marcó vale ahí en la parte de abajo dice 90 puntos vale aquí en la parte de abajo dice 90 puntos entre más puntos tenga un objeto más energía aléptica va a generar con lo cual va a ser más intra mora como pueden ver las casas tienen 700 en este caso este objeto tiene 60 obviamente uno de 60 me va a generar menos energía de ética que uno de 90 tengo en cuenta que no va a poner el poder poner en todos lados los objetos va a haber un límite de carga con lo cual usted va a tener que tener cuidado vale dentro de la casa también va a poder colocar objetos ya con lo cual tiene varios espacios para colocar varios objetos y al final ir ganando más intra mora en mi caso yo he sumado varios objetos tengo varias islas con lo cual pues bueno puedo tener más intra mora como pueden ver aquí adentro tengo un desastre igual ya tengo varios objetos colocados realmente no me interesa los tomen en cuenta que está esto también tome en cuenta que los personajes y animales que compren dentro de la relaja tetera o de relaja teteras amigos pues también generan un 100 de energía son los más altos que dan pero son los que más espacio ocupan así que tome en cuenta esa parte vale conforme usted vaya avanzando de nivel le van a ir desbloqueando por ejemplo más alas donde podrá poner más personajes donde podrá poner más objetos donde podrá pues obviamente al final crecer de nivel bien una vez dicho esto algo más de la relaja tetera que hay que tener en cuenta son si usted quiere ganar porque también aquí dentro de la tetera relaja tetera se puede ganar se puede ganar por así decirlo pronto gemas bueno lo puede hacer con esta cosa con este apartado que está aquí que se llama conjuntos sin completar vale estos conjuntos ya como pueden ver tienen en la parte de arriba y aquí abajito los siguientes acompañantes si yo pongo estos personajes con este set me van a dar una cierta cantidad de proto gemas vale aquí están otros y otro y otro y otro y esto los puedes comprar con gordi si no mal recuerdo o esto si no me acuerdo exactamente dónde comprarlo pero todos los personajes tienen un conjunto de set que se puede armar con lo cual puedes ganar pues básicamente puedes ganar más más proto gemas al fin de cuentas puedes irlo creando así puedes crearlo de tu manera lo importante es que no olvides al final pues no dejes solita la regla la catetera para que pues aprovechen la mayor cantidad de protógenos y al final lo que quieres conseguir déjenme poner mi marco lo que quieres consentir conseguir aquí en esta relaja tetera es este apartado que está aquí vale crear decoraciones comprar al final yo por ejemplo en mi caso en mi cuenta principal yo ya la tengo en nivel 10 yo ya tengo aprovechado a los proto gemas baja general 2400 después de tener los 20 mil puntos se te van a desbloquear otros mundos que no son necesarios al fin de cuentas pero al final vas a poder comprar esto que se llama tesoros del mundo interior por ejemplo vas a poder comprar una resina por 1200 puntos de monedas de intra mora al final llegas a tener hasta 20 mil rápidamente bueno en una semana llegas a tener si tienes la mayor cantidad y el nivel 30 30 intramoras por hora pues llegas a tener aproximadamente unos 12 mil 13 mil de de moneditas con lo cual semanalmente puedes comprar una resina que son 60 de recarga con lo cual es un dominio un jefe etcétera y aparte vas a poder comprar 20 libros que ustedes dirán bueno 20 libros no son muchos pero si tú multiplicas por ejemplo 20 por cuatro semanas estamos hablando de 80 libros de color morado más aparte lo que tiene el pase de batalla más aparte lo que tiene otra cosa y en fin un montón de detalles este material los materiales no recomiendo que los compren puesto que en el mundo hay suficiente ya la mora si te hace falta la puedes comprar esto es para mejorar la experiencia de los artefactos no les recomiendo que lo compren puesto que no vale la pena un conjunto de artefactos te da más que gastar monas aquí en esto y al final pues bueno puedes comprar estos dos que si te sirven bastante porque por ejemplo la resina la pueden gastar en cualquier cosa como ya dije en dominios y en jefes y esto sirve para subir personajes a mí la verdad que me ayuda muchísimo para ahorrar si por ejemplo te saltas un mes bueno pues son 80 libros más otro mes son 80 y así sucesivamente y vas ganando muchísimo al final esto es lo que realmente te interesa en la relaja tetera como siempre no olviden que tienen que crear objetos de color pero aunque tengan este símbolo moradito y objetos que tengan el mayor punto de la mayor cantidad de energía de ética en este caso acuérdense que cada objeto de nivel morado te da 90 los azules te dan 60 30 20 y sucesivamente hasta 10 y aparte pues obviamente el conjunto de los personajes y si tú pones a ciertos personajes en ciertos conjuntos pues también te van a dar protogemas vale y hablando con ellos también cierta cantidad de ellos poniendo ciertas te van a ir dando protogemas cada vez que pases nivel por ejemplo aquí en este caso y yo voy a nivel 9 me dieron 60 cada nivel te dan 60 con lo cual está bastante bien 60 por 10 son 600 aproximadamente protogemas y además cada cada una de ellas te va aumentando el espacio la cantidad de intramora que tiene bueno esa es la parte de la relaja tetera solamente quiero mostrarles dos partes finales por si alguno de ustedes tiene suficiente mora y no lo ha notado dentro del juego hay dos lugares donde usted puede comprar ciertos objetos y planos para obviamente crear más objetos y subir los primeros niveles de la tetera fácil se los voy a enseñar en este momento y corto tantito y voy para allá y en el primer lugar es aquí en monster como pueden ver aquí los voy a poner el mapa vale en esta parte al lado de la casita de los favonius hay un personaje un viejito que se llama jefe de gran hotel got vale va hablan con este personaje y él les va a vender ciertos objetos que supongo que por nivel se los irá desbloqueando y aquí por ejemplo le sale un plano le sale una tienda le sale tienda de campaña pueden comprar esto por cierta cantidad de mora que es bastante y pues bueno meterlo a la relaja tetera al final de cuentas se los va a remunerar vale el otro personaje se encuentra en esta otra vez bien el otro personaje se encuentra aquí en la aldea chince vale en esta aldea de aquí que está prácticamente al lado del lobo como pueden ver vale se encuentra en esta esquinita y éste se llama el maestro carpintero este personaje hace mucho tiempo yo lo noté que estaba medio raro y aquí podemos comprarle algunas decoraciones a él como pueden ver nos da dos planos y nos da una más por 50 mil son 150 mil demora que hay que gastar y ya son los únicos dos de la relaja tetera bueno chicos esa es la parte de la relaja tetera que al fin de cuentas les va a servir para subir experiencia también porque al final recuerden que subir a los personajes de nivel y también conseguirle la luna pues nos permite gastar para ganar más experiencia en los dominios en los jefes materiales y demás así que bueno pasemos al siguiente apartado bien chicos después de haber hablado de lo que es la relaja tetera y queda claro que ustedes deben de prestar mucha atención a esos detalles parece que la relaja tetera no cuenta muchísimo pero por ejemplo tenemos también como opción las misiones secundarias de color azul yo sé que si bien la misión principal del juego las de color amarillo son súper importantes las misiones secundarias de color azul también lo son por qué porque desde lo que dan por ejemplo protogemas es de acuerdo lo que dan experiencia más protogemas y demás vale en este caso la de rango subir de rango que en este caso yo no lo aplico no lo aprovechado porque ya soy bien el 45 pues también te regenera pues básicamente deseos y de algunas protogemas vale esto hay que tenerlo muy en cuenta las misiones con más experiencia pues obviamente te van a hacer subir más de nivel y recuerden que también dentro de esas misiones al cumplirlas y ganar esa experiencia pues también subimos de nivel es importantísimo que ustedes vayan subiendo de nivel hasta cierto punto porque al final también les va a venir beneficioso en esta parte vale entre más rápido suban de nivel pues les van a dar lunas que al final les van a servir en este caso yo tengo 51 súper importante para conseguir artefactos de nivel alto y pues bueno te van desbloqueando más cositas etcétera por ejemplo estas cositas que si bien no sirve mucho el viajero o bueno las tenemos por ahí y demás vale ese es en cuanto a la parte de las misiones azules que es lo más importante como tal pasemos al siguiente portada misiones secundarias importantes vale una de las misiones importantísimas como ya les mostré hace un momento antes de explicar lo de la regla tetera es la misión de esta esta misión de este jefe del mundo que aparece una vez a la semana como pueden ver aquí intentos de reclamo a mí me parece uno de uno porque acabamos de cambiar la semana cuando yo les grabé el vídeo antes de la relácter lo grabé como dos o tres días antes y por otras cuestiones pues no lo había terminado de grabar este vídeo pues bueno tenemos este jefe pero hasta es uno de los jefes especiales que no podemos conseguir cómo se consigue a esta jabón es nosotros venimos aquí al libro ya y buscamos lo que es diario de viaje vale vamos a ver que en mi caso las misiones especiales yo tengo desbloqueadas 2 de songly la primera songly nos hablará sobre en este caso nos habla sobre su vida por así decirlo nos habla de la historia de uno de los arcontes o dioses llamémoslo así que era venerado por la sal y que al final lo traicionaron vale esa es la primera que tenemos que pasar que se llama historia de antica anticua y la segunda es donde vamos a hablar sobre buscar a unos mineros perdidos donde songly nos va a ayudar y al final vamos a saber que encontramos a un personaje que se llama a esta jabalé que nos piden derrotar a esta en este caso es el dragón de songly algo así como storm terror es el dragón de 20 pues bueno más o menos es lo mismo con lo cual tendremos bastante interés en desbloquearlo para que pues no podamos sacar a esta baja de lo contrario pues no lo podemos sacar recuerden que es baja en este caso al ser un boss de nivel alto ya al ser un boss de nivel mundial solamente aparece una vez a la semana y solamente una semana vamos a poder reclamar esta recompensa si bien los prototipos actualmente pues ya han quedado un poquito arcaicos no dejan de ser buenos armas si lo sabemos cuidar bien a nuestro personaje y con lo cual no podemos sacar el máximo daño del personaje puesto que para eso hay armas de cinco estrellas pero siguen siendo un editamento por ejemplo en el caso de la espada grande como en este caso yo tengo la mía que ya la saqué por ejemplo la espada negra ya que es una de ellas pues me sirve bastante bien para mi songly un dps que si bien es un personaje que agregue después cuando me salió porque en el principio usaba yo acá ella vale en este caso que haya si bien me parece más un personaje soporte lo usaba yo de dps en su principio en el primer vídeo que les hice de subir de 1 a 3 de nivel 145 pues bueno yo no me lo ha sustituido precisamente porque me parece mejor dps que que como se llama que calla precisamente por la razón de que puedo conseguir más constelaciones de él de manera más sencilla que las del pobre caeña vale bien eso no quiere decir que sea mejor uno que otro cada uno se está teniendo una cosa de hecho los dos pueden y soporte y los dos pueden ir de peces no pasa nada pero bueno así que chicos hay que sacar la misión del jaja puesto que si no la sacan una vez a la semana estarán perdiendo materiales para mejorar a sus personajes recuerden que esos materiales sirven para mejorar esta parte de aquí cuando usted llega a cierto nivel de habilidades 678 pues ya te pide ese tipo de recursos dependiendo el personaje hay varios entre ellos que no recuerdo ahorita exactamente y no me voy a poner a nombrarlo puesto que hay muchas guías ahí en él en internet donde ustedes pueden pues darse cuenta de qué personajes pueden subir vale porque si no me voy a extender de por si la guía es extendido y pasemos al siguiente punto bien hablemos de algo súper importante a partir del nivel 35 45 a partir del nivel 35 o del 35 hacia abajo prácticamente es una montaña de diversión en qué sentido los personajes ya no cuestan subirlos los personajes los recursos son pocos los que se piden para mejorarlo pero a partir del nivel 35 45 el nivel se eleva exponencialmente a qué me refiero esto cuando yo les hice la primera guía yo les dije que no había necesario subir esto ningún talento precisamente porque los personajes no lo necesitaban pero a partir del nivel 35 ya tendremos ciertos recursos al pasar un mes u otro con los eventos que pasen en el transcurso de ese mes otros dos meses donde tendremos que pues obviamente subirle a nuestros personajes de preferencia recuerden que la mejor combinación que yo les pude haber dado al inicio del juego ya es en este caso y la voy a poner aquí nuevamente antes de continuar con este tema ya si usted no tiene ninguno de esos personajes la mejor combinación al día de hoy para iniciar el juego pues podría ser caella bárbara puede ser un conjunto bastante bueno no les pondría yo por ejemplo estos otros personajes porque ya son personajes que no hacen combinación cursiva podríamos ponerle a noel si es que usted la sacó y sería un buen conjunto de combinación precisamente porque bárbara y cae ella congelan y noel pues puede puede pegar bastante bien con los ataques normales si usted logra conseguir a xianglin pues bueno ya es ganancia y si consigue aquí por ejemplo a otro personaje de piro pues bueno ya tendríamos la doble consonancia esto ya lo sabemos ya lo expliqué en un principio en otro vídeo en el otro vídeo pero bueno no está de manera de ser un recalcarlo bien dicho esto qué es lo que tengo que hacer cuando llegue a nivel 45 bien a nivel 40 y 35 ya usted debería haber estado ganando algo que se llama algo que se llama como si hay dios algo que se llama resina vale esta resina ya usted a esta altura si no lo puse en el otro vídeo se les explico ahorita rápidamente ya pudo haber conseguido algo que se llama resina concentrada donde se consigue solo resina concentrada bueno aquí en la parte de atrás ya aquí esta señorita que está aquí semanal les va a dar unas misiones de matar unos monstruos y hacer unas misiones para ciertos aldeanos vale peticiones ciudadanas y encargarse de algunos enemigos de preferencia vayan por este último que el que más puntos da si necesitan ayuda pidan ayuda a un amigo etcétera para lograrlo entonces cuando hablen con esta señorita les va a dar aquí algo que se llama donde está por nivel les va a dar algo que se llama aquí resina concentrada una vez que lleguen a nivel 3 que esto se llega rápidamente con hacer solamente creo que en la misión principal y una que otra misión secundaria del y ue que obviamente son de las color azulito pues ya con eso suficiente para que usted pueda hacer la resina concentrada pueda guardar la resina y vaya sacando algunos elementos en el vídeo anterior creo que yo les mencioné que no gastarán su resina en cualquier cosa más que en subir libros de experiencia y en y mora pues bueno a esta altura ya van a poder gastar en algunos dominios vale si usted siguió mi plan como yo les dije a esta altura ya usted debió haber llegado a Inazuma vale si usted llegó a Inazuma prácticamente va a venirse a este lugar y desbloquear este dominio que está aquí vale este dominio es el que usted va a usar para poder mejorar a sus personajes si bien el set original que yo les mostré va a seguir funcionando va a seguir sacando provecho ya no va a ser tan bueno como pues quisiéramos que pudiera usted mantenerlo entonces qué es lo que prosigue si a esta altura usted ya activó este dominio ya avanzó en la historia ya tiene ciertos artefactos por simplemente hacer la historia por permear explorar el mundo lo que usted quiera vale a esta altura debería tener un set más o menos como el de este cae ya es decir recarga energía y daño recarga energía y daño no recomiendo que vayan por probabilidad como puede hacer el set donde lo voy a decir lo voy a decir lo voy a nombrar como puede hacer el set este de aquí de deber ser que porque si bien el deber ser que te va a dar mucha probabilidad o bueno no considero que sea la mejor opción precisamente porque da muy poca probabilidad solamente da 12 y cuando tiene vídeos inferior al 70 por ciento de 24 pero si usted es un buen jugador y que casi no te pegan pues bueno no vas a tener el uso de esos 74 por ciento todo el tiempo con lo cual 12 por ciento se me hace muy poco en cambio la recarga de energía sí que se me hace bastante importante precisamente porque llegas a tener el último y más rápido al tener el último y más rápido puedes esquivar ciertos golpes fuertes que te hagan y no comerte ese daño al activar el último y 20 en ese momento además la recarga de energía beneficia a todos los personajes en general con lo cual tu composición será mucho más rápida de desarrollar y bien si ya estamos en nivel 35 en este caso como pueden ver tengo un set de pues de mierda propiamente no es un set tan bueno vale que tenemos aquí pues bueno qué es lo que voy a hacer yo voy a tener este se ve aquí y esa resina que voy sacando puedo usarla esa vez negra para sacar algunos set pero si usted considera que no es necesario sacarse porque ya tiene por ejemplo esto a que me voy a enfocar pues bueno puedo ir a los dominios de los libros vale los libros son dominios hay dos en este mundo ya o tres dependiendo donde usted usted por ejemplo si estás en monstack puede sacar esta de aquí ya que ya deberían haber todo desbloqueado que es de los libros con lo cual puedes estar sacando estos libritos con lo cual puede mejorar a ciertos personajes si por el contrario estás en el yugue pues bueno vienes aquí haces la misión esta que está aquí de desfiladero saca este dominio y bueno puedes sacar los libros de los personajes del yugue y sucesivamente ya no voy a meter el de Inazuma porque obviamente es la misma situación y realmente eso es lo que yo quería dejar explicado los sets pueden ir cambiándola no recomiendo que a esta altura todavía gastéis sus lunas como pueden ver yo estoy a nivel 45 inclusive más allá de 45 y no he gastado mil lunas precisamente porque no he visto la necesidad de hacerlo pero a esta altura ya o cuando usted llegue a nivel 45 yo me he estado recatando por la guía por eso no la he gastado para que ustedes vean que no es necesario tener gastada la 51 luna apenas llegue a nivel 45 para poder lograr todo desde la historia con lo cual ya a esta altura si usted está viendo este vídeo ya podría gastar a nivel 45 estas lunas y obtener un buen set para cada uno de sus personajes como pueden ver repito ya yo apenas lo estoy formando no he gastado ninguna de mis lunas vale pueden ver que mis sets pues no es que sean una mierda pero apenas se están formando puede ser que no sean los sets correctos en este caso el set de reminiscencia y el set de emblema que son los dos de este dominio que les acabo de mencionar son facilitos de sacarlos si usted tiene por ejemplo a Xiangling si usted tiene por ejemplo a Bennett o cualquier otro personaje que sea de crío o perdón de crío o fuego vale que son débiles precisamente los monstruos dentro de este dominio son débiles a esos dos elementos con lo cual fácilmente si usted tiene que a ella y a Xiangling se puede hacer este dominio sin ningún problema y obtener el nivel 45 ya piezas de nivel 5 facilísimo y sin ningún problema pasemos al siguiente apartado bien antes de pasar al siguiente apartado se me olvidó explicar un detallito por ahí que básicamente es una vez que ustedes pues ya tengan los artefactos no es necesario que los suban a nivel 16 a nivel 20 ya a esta altura si usted ya pasó la historia ya viajó un poquito por el mundo ya hizo alguna rutita de artefactos porque ya revisó algún otro vídeo en internet yo recomiendo que a esta altura los artefactos no los suba a más de 10 más de 12 sea menos que tenga unos buenos artefactos como por ejemplo el caso de mi Xiangling que me salió un buen artefacto de mi Xiangling que me salió un buen artefacto de recarga un 24 daño crítico pues bueno si está saliendo por ejemplo con 17 daño crítico a nivel 16 pues bueno ya lo subo a nivel 20 para que me quede bien hecho pero solamente en esos casos como pueden ver mi misma Xiangling tiene unos artefactos en cero porque precisamente no tienen buenos buenos valores con lo cual si me sirve para el conjunto pero no me sirve para subirlo de nivel con lo cual sean inteligentes a la hora de subir sus artefactos no lo suban a más de 12 si no lo ven necesario si no sabes cual artefactos subir no se preocupe en 9mg streaming puede usted juntarse conmigo preguntar y pues bueno yo les explico más o menos que artefactos poner en el caso por ejemplo de que no se van que artefactos ponerle a un personaje en nivel bajo pues bueno podemos poner dos piezas de exiliado ya podemos poner dos piezas de exiliado que son dos buenas piezas para recarga de energía o pueden ser dos piezas por ejemplo aventurero creo que aventurero me parece que esta doncella de erudita vale dos piezas de erudita que también te dan recarga de energía y si queremos un poquito más de daño pues también podemos poner como ya he dicho podemos poner el aventurero que te da perdón el aventurero no es la de perdón no es milagro instructor por ejemplo si queremos más maestría que en esta altura no creo que lo necesitemos podemos poner dos piezas de corazón perdón del set de corazón del viajero para ataque así tenemos dos de ataque y dos de recarga en la vida con lo cual no pierdes daño pero también ganas de recarga energía o si tienen el set de gladiador pues también pueden ponerle dos piezas del seguidor a esta altura ya deberían tenerlo si han estado matando diferentes jefes de mundo no se les olvide subir las piezas en este caso sin usar sus lunas al nivel más alto posible una vez que ya lleguen a nivel 45 entonces si gasten sus lunas a más no poder para que puedan pues prácticamente tener su equipo al mejor al mejor nivel vale no se les olvide tener el equipo de todos nivelados por lo menos a nivel 12 de su equipo principal nuevamente no se enfoque en otros personajes solamente porque sean los primeros y posteriormente pues bueno ya irán teniendo su segundo su segundo equipo vale pasemos al siguiente parte bien hablemos de una cuestión que mucha gente no toma en cuenta vale como a veces reconoce el multijugador puede ser una buena ayuda y una mala ayuda vale dependiendo el dominio y el nivel hay personas que juegan al azar o juegan por primera vez por lo cual puede costarte mucho trabajo que puedas lograr pasar un dominio vale todos los dominios y todos los eventos multijugador o donde se puede jugar multijugador tienen esta opción que se llama buscar jugadores vale donde tú pues prácticamente puedes darle aquí puedes darle aquí en acceder a por ejemplo un mundo y buscar personarte vale estamos en el mundo de otro jugador vale es que estoy haciendo una misión x y z con lo cual pues bueno aquí lo que tengo que hacer es simplemente dar el botón buscar el multijugador y pues bueno te pueden ayudar a pasar pues prácticamente ese nivel sin ningún problema ahora si tienes por ejemplo en esta parte tienes muchos amigos ya que tienen por ejemplo en mi caso yo tengo uno dos tres cuatro amigos en esta cuenta pues bueno simplemente le puedes decir a un amiguito así hola me ayudas en mi dominio niño saluda tales en vídeo ya bueno ahí está puedo pedirle obviamente esta persona me va a contestar y simplemente pues me va a ayudar si es de un nivel muy alto como pueden ver en este caso mi seguidor agustín pues bueno agustín nivel 57 yo soy el nivel 45 pues obviamente va a tener un personaje mucho más fuerte y me va a poder ayudar a subir de nivel en los dominios no se les olvide de usar la opción multijugador si necesitan ayuda y agregar a todo cuanto cristo puedan por ejemplo aquí en opción de amigos si yo quiero darle por ejemplo aquí puedo agregar en amistades o personas con las que me haya topado jugando y me haya gustado jugar que haya visto que jueguen bien pues simplemente le doy a la opción de agregar aquí añadir amigos los voy a ir añadiendo y al final voy a tener una receta amigo y al final si no los quiero después o nada más lo uso por usar o bueno los votaré y ya no pasa nada vale bien esa es la parte de multijugador en este otro apartado hablamos de de lo que son los dominios dominios que más importan dentro del juego este es un punto que probablemente muchos de ustedes no van a conocer puesto que obviamente no han llegado hasta este nivel no han jugado por mucho tiempo o son nuevos es que dominios vale la pena conseguir de nivel bajo actualmente yo con mi cuenta he llegado a la conclusión de que por ejemplo personajes como caella shangling y shinkyu bennett que son personajes que mayormente se usan en este caso tomando en cuenta shinkyu bennett el mejor set o donde usted puede sacar el mayor provecho de cualquier personaje o de su resina al máximo sin necesidad de decir es que no conseguí un buen set es el dominio del jardín de otoño que es el que estamos viendo actualmente y que les mencioné hace un momento ya vengo diciendo desde hace rato en el vídeo esto porque porque este dominio tiene dos sets que si bien uno de ellos no es tan bueno el emblema sí que es muy bueno porque porque permite que al moldear a un personaje a recarga de energía le saquemos el mayor daño posible a sus ultimates esto que quiere decir que todos aquellos personajes que simplemente los sacamos para tirar la habilidad y el último van a aprovechar al máximo su capacidad de hacer daño con todo su kit de habilidad no así por ejemplo con personajes como en mi caso en mi chonjun que él siempre va a estar al frente esto que quiere decir que por ejemplo estos personajes que tengo a cabo de poner ahorita son mis soportes entonces chonjun va a venir y chonjun se va a mantener pegando entonces como chonjun se mantiene pegando no le puedo poner el set del emblema que quiere decir esto que por ejemplo en el caso de chonjun si bien no es el mejor set puedo aprovechar también el sacar el set de reminiscencia de purificación esto porque porque me da 18 de ataque algo que va a aprovechar chonjun a estar pegando de básicos y además chonjun tiene una recarga en mi caso personal chonjun tiene una recarga muy baja con lo cual va a aumentar sus cargados normales y ataques descendentes chonjun como tal no tiene cargados pero sí que tiene muchos ataques normales con lo cual va a aumentar un 50% durante 10 segundos su daño con lo cual está bastante bien y si no pues simplemente saco dos piezas de este set para chonjun y le pongo otras dos piezas de otro set con lo cual estaría haciendo bastante daño y otros dominios son súper importantes tenerlos o farmearlos si por ejemplo tú no quieres farmear o ya terminaste farmear el set del emblema porque nada más necesitabas como dos o tres piezas o nada más para un personaje otro de los dominios donde tú puedes venir que no lo recomiendo a nivel bajo y no sin equipo y no sin experiencia es el dominio de la verdad el dominio el estanque claro de la caverna de la montaña esto porque porque tiene uno de los sets más valorados dentro del juego de desde que inició este juego que se llama el ritual antiguo la nobleza el cual pues obviamente no va a dar más daño a la definitiva y encima también nos va a regalar un 20% más de daño para los personajes del equipo otro de los sets que si bien no todos los personajes pueden usarlo es este set que se llama el set del perdón el set de la tenencia de los armadas este lo pueden usar fischer el kokomi y algunos personajes dentro del juego le pueden sacar el mayor provecho esto debido a que precisamente da protección de escudo y también da ese 20% de daño de ataque para los personajes del equipo con lo cual está bastante bien ese set el problema de sacar esos dos sets es que te puede tocar el otro set acompañante como por ejemplo puede hacer llamas albinas si no tienes un personaje que que pegue físico pues no te va a servir vas a gastar resina por esa razón o en el caso del emblema perdón de nobleza pues vas a sacar este otro set que casi nadie lo usa que es el sanguinaria el caballero de sanguinaria por lo cual pues no te va a servir tanto y por esa razón considero que el emblema es mucho mejor que cualquiera de ellos dos si realmente quieres sacar un ex set o sets rápidamente para combatir a tus enemigos de nivel 35 a 40 y te vendrían perfecto 45 y te venían pero venía de te ver y vendrían perfectamente ya de ahí cualquier otro set a mefa cualquier otro set hasta llegar a nivel 45 es irrelevante porque precisamente no vas a poder setear a todos los personajes de un solo golpe en este caso el emblema me setea a todos los personajes que les acabo de mencionar y hasta que tú no llegues a nivel 45 pues no vas a poder sacar este set que se llama el sombra verde emeralda que también sirve pero este sirve para los anemos en mi caso personal yo no tengo ningún anemo todavía salvo el viajero y no es que el viajero sea el mejor para usar este set por lo cual no es que sea malo pero tampoco es que sea el mejor vale con lo cual pues bueno no me voy a arriesgar a sacar este set junto con otro cuando no tengo el personaje por lo cual el emblema me viene bastante bien y considero que a cualquiera persona sabia que juegue a este juego que ya tenga la misma experiencia que yo que estará de acuerdo en que precisamente el emblema el set del emblema va super flying con cualquier conjunto de personajes si bien no todos van a sacar el mayor provecho puesto que algunos son más de ataque básico como ya dije en el caso de Chongyun pues sí que los soportes le van a sacar el mayor provecho inclusive Bennett es uno de ellos que le saca bastante provecho a este set así que vamos al siguiente apartado para terminar con este vídeo yo sé que ya se ha extendido muchísimo y la verdad es que me ha gustado muchísimo explicarte todos estos detalles y si quieres aprender más de ellos con mucho gusto en mi streaming todas las noches de diez y media a once y dos de la mañana una de la mañana que ahorita por ejemplo para este parcial de estos seis meses próximos va a cambiar ese horario en el sentido que ya no va a ser hasta dos de la mañana probablemente sea a las dos de la noche bueno te agradezco que hayas visto el vídeo mi último consejo que yo te puedo dar de mi experiencia de haber subido una cuenta secundaria y con la cual he hecho este vídeo de hecho aquí lo puedo mostrar que mi cuenta es nivel 45 obviamente tiene una experiencia mayor a la de nivel 45 porque yo no lo he subido de nivel precisamente porque quería que esta guía fuera real que ustedes vieran que realmente la guía funciona como debe ser y la estoy explicando del corazón realmente porque experimente todo el camino es que en el nivel 40 puede que te encuentres con una curva muy difícil de llegar de 40 a 45 no te desesperes entra todos los días tranquilamente a farmea a tus misiones secundarias no se te olvide por ejemplo yo aquí he olvidado muchas misiones de color azul que te pueden dar cositas te dan dinero te dan mora te dan libros te dan experiencia sobre todo el de protogemas hay varias misiones que son largas las puedes hacer por día por semana sobre todo en la suma hay otras misiones por ejemplo que te dan de los personajes aquí por ejemplo me hicieron falta las misiones legendarias me hicieron falta un montón de misiones legendarias me hicieron falta un montón de misiones legendarias me hicieron falta un montón de misión necesitas que no necesitan tener un nivel elevado con ellas puedes llegar rápidamente a nivel 45 sin ningún problema y pues bueno chicos esto ha sido todo todo lo que yo puedo darle esta guía espero les haya servido si no les ha gustado pues dejen un dislike si les ha gustado pues comenten compartan suscríbanse y si por último les ha servido pues este señor grande viejo barbón feo y todo lo que ustedes quieran y sexy corto como le quieran llamar pues bueno ha hecho su intención de enseñarles y cultivarles para que ustedes no sufran lo que yo sufrí cuando hice mi primera cuenta que realmente subía todos los personajes bueno no todos los personajes pero subir cierta cantidad de personajes y me costó muchísimo y por eso me quedé quizás muy atrás de aquellos que son streamers mayores que yo pero bueno al día de hoy ya estoy al nivel de ellos esta cuenta considero que es una cuenta que me ha hecho aprender muchas cosas por ejemplo yo no tomaba mucho en cuenta la recarga de energía yo no tomaba mucho en cuenta los sets sencillos al final de cuentas subir las habilidades subir la recarga de energía es un valor súper importante dentro del juego parece que no puede competir con la probabilidad crítica y el daño crítico pero parece tontería pero si puede competir con ello si bien hay un cooldown en las habilidades y en el ultimate aún así la recarga de energía viene bastante bien funciona muy bien en diferentes personajes todo personaje que usted tenga puede ser muy bueno y chicos si realmente veo que la guía llega nuevamente en este caso a los mil a los mil vistos yo me comprometo a traerles una nueva guía de nivel 45 a 50 y una guía para que vean bueno en una guía o un vídeo donde vean que con el equipo que voy formando de lo que saque de esta cuenta voy a lograr pasar el abismo 2 con 36 estrellas si ustedes quieren que esto pase que este vídeo yo se los haga con esta cuenta sin poner constelaciones porque en esta cuenta no he puesto ni más que uno o dos constelaciones porque se me fue el avión que son en este caso la de Bennett la de Shinkyu creo que fueron las únicas que puse y una que otra no recuerdo cual pero prácticamente sin constelaciones me he pasado todo el juego sin ningún problema así que si quieren ver ese vídeo chicos like comenten compartan suscríbanse y espero que este vídeo les sirva yo soy Vir me despido no sin antes decirles muchísimas gracias un saludo a mí siempre hay un saludo a la salud un saludo a cristobal un saludo a todos mis miembros del canal y un abrazo y un beso para mi amiguita naoki nos vemos hasta la próxima bye suscríbanse el pájaro los quiere coco no 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 Gracias por ver el video.